Bet vive feliz en su tribu. De vez en cuando se acerca hasta el río que es un lugar de refugio para su corazón. La tribu tiene prohibiciones que Bet no entiende. Curiosa y atrevida, decide no hacer caso de los tabúes y casi sin darse cuenta, introduce su pie en el río. Allí su aventura no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!